¡Oh, ya sé! ¡Jugaremos pásalo! ¡Muévete, papá! ¡Cambiaremos el hogar! ¿Ok, listos? ¡Listos! Me gustan mucho las galletas con té. Especialmente si salgo a caballo porque me gusta cabalgar por la mañana. ¿Qué? Ok, mamá. ¿Qué dije? Um, buenos días. Me gustan las galletas, pero son mejores si las acompaño con té. ¡Claro que no! No dije eso, mamá. Bueno, ¿qué dijiste? Dije, me gustó. Um, ¿la olvidé? Di algo simple. ¡Me turno! Bueno, todos cambiamos, mamá. Quédate ahí. Ok. Ok, Bingo. Ya sabes qué hacer. Oh, no. Es que quiero hacer pipí. Oh, no. Quiero hacer pipí. Oh, no. Quiero hacer pipí. ¿Qué es lo que dije? Sí, ¿qué dijo ella? Y tienes que decirlo en alto. Creo que me dormí. ¡No! Entonces Sam fue a Mississippi. ¡No! No fue eso. Ella dijo, oh, no. Quiero hacer pipí. ¡Aplastada! Ok, ok. Ya fue suficiente juego. Oh, desearía poder decir pipí. Sí, ¿por qué? Me gusta. Rima con colibrí. Bueno, yo solo quiero que usemos palabras correctas y seamos una bonita familia. Oh. ¿Está bien que quiera eso? Sí, está bien. Gracias. ¡Juguemos cuatro en la cama! Ok. ¡Hurra! ¡Au! ¡Au! ¿Listos? ¡Listos! Eran cuatro en la cama y el pequeño dijo, Rodemos, rodemos. Entonces rodaron y uno se cayó. Eran tres en la cama y el pequeño dijo, Rodemos, rodemos. Entonces rodaron, pero uno se cayó. ¡Pum! ¡Está bien! ¡Pum! ¡Que paraanda! ¡Descronul A.